Hola gente, que tal, aquí Nedrix en un nuevo video para el canal, estamos aquí de regreso en Ringworld Y nada, vamos a continuar donde dejamos el episodio anterior que fue ya construyendo lo que viene siendo nuestras basecitas y estas mierdas De hecho vamos a crear un área de vertedero para ir guardando lo que viene siendo las piedras y esas mierdas que estén por acá adentro Uy, tironazo, che ringworld a veces de tironazos, o bueno, un tironazo o es un raid No, tironazo Dije nuestro primer raid, no, todavía no llega nuestro primer raid Venga, dame todo esto para acá, por acá no hay nada, bueno, ya había unas piedras, no me di cuenta Y vamos a construir ahí ya nuestra gran litera, bueno nuestra litera, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra, remueve de agua estérmica, no, vamos a empezar a construir nuestra fosa de incineración Construyela aquí, nuestro pozo primitivo y construye uno de estos Un balde para lavar la cara, básicamente Estamos, por lo tanto, al final plantamos patatas, ¿no? Básicamente Patatas, patatas, sí, plantamos patatas, en 5.8 días supuestamente salen Ay, no sé cuántas vayan a salir, espero que muchas, la verdad Y nada, esta es nuestra mejor agricultora ¿En serio? ¿No tiene uno de pasión? Nadie tiene pasión por agricultura, por agricultora Agricultura, 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 ¿no? Básicamente Pam, pam, pam Tampoco tenemos madera Bueno, no, madera sí que tenemos, ¿sabes? Pero Pero bueno Joder, tampoco, como te hagan muy lentos De momento, mira, comida tenemos, así que tampoco hay que preocuparnos mucho por eso ¿Cómo está nuestro perrito? Nuestro perrito, de momento va a comer nomás Uno y ya Bueno, vamos a esperar a que caiga de modo fatidico, en plan que se muera Ahí tienes una cama y cuando se muera, cuando está muriéndose de hambre, de manera extrema Lo metemos ahí a la cama y le damos de comer ¿Ya tiene agua? Ya tiene agua, vale ¿Y eso hay que cerrarlo? Ciérralo, por favor Esto podría estar aquí, ¿sabes? Perfectamente Sí, vamos a hacerlo así Eh, Onesan, destruye esto Y te creas aquí otra área de estas No puedes Ah, oye Onesan, a ver si haces esto ya Perfecto No estaría fértil, fértil al 100, ¿verdad? Pero Pues mira, no está mal Órdenes, quítame esto Viene siendo un área normalita, ¿no? Básicamente De un 100% Sí A ver si terminan de aquí hacerle esto rápido Y a ver si también ya te pones a reparar lo que hay aquí adentro, ¿sabes? 38 de eso Visitas Gracias por visitarnos A ver, ¿qué es que vamos a ocupar? También vamos a ocupar una zona de comida donde podamos ¿Esto qué es? Es un vertedero, ¿por qué ponen ahí cosas? Sí, aún queda bastantes lugares, ¿eh? Por quitar árboles y ese tipo de mierdas Estoy viendo por dónde quedan sitios A ver, ya queda falta poquito para que terminen de construir Así que, bien, guay El tema de comida Ya me está preocupando, tenemos 37 de comida Ah, mira, tenemos esta persona aquí Eh, cazar Construir, vigilar Te podemos Comprar algo, te podemos vender esto Que no lo ocupamos, té de psicoide, no lo ocupamos No tienes comida, nada Eh, va siendo ahora que empecemos a hacer nuestros propios cuartos Para eso hay que destruir todo esto Esa estructura que está aquí al final del día se va a destruir, ¿eh? No se creen que se va a quedar aquí para siempre Simplemente esto es de momento temporal Adiós, que te vaya bien Joder, mira que tienes lugares para ponerte a construir Y te quedas construyendo en zonas que no deberías estar construyendo, colega A ver, otras cosas Confechar esto, quítamelo de aquí Esto también quítamelo de aquí Quítame esto, quítame esto Sí, porque eso voy a perder terreno a los wey Ya quítame esto Es bueno que ya faltan poquitos árboles Ahorita ya se van a dedicar otra vez a lo que viene siendo A transportar cositas Bueno, después de esto Vamos a empezar a hacer ya los cuartos para estas personas Eh, una vez que terminemos de construir realmente La estructura de aquí adentro, al final del día Eti, ya puede caminar ¿Cómo que ya puede caminar? ¿Tenías hambre? ¿Y qué comiste? Ah, le habrán llevado comida, ¿no? Básicamente ¿Ya terminaste de construir? No, todavía no terminaste de construir, colega Liebre enluquecido Y está lejitos Te faltan estos árboles Córtame este Talame este Hostia, ¿cómo no le diste? Dale otro Vamos a crear A ver Expandir Área 1 Puedes llegar hasta por acá Y a ver Que alguien que lo venga a matar Tú Rematar libre Ve para allá Esto también Quítalo, por favor Eh, ¿cómo estás? ¿Ya estás bien? ¿Ya estás sano? ¿Tienen lo de paciente? No Sí, tienen lo de paciente 1 Pero es para que vayan y Y los curen, básicamente ¿Ya terminamos? Ya terminamos, vale Ahora, lo que sigue Ahora es la parte más importante Vamos a crear Cuartitos Un, dos Vamos a crearlos Hasta el que aquí El cuarto normal sería De 6 por 6 Un, dos, tres Para tener el cuarto por dentro Pero vamos a hacerlos De Vendría siendo aquí De un 10 Un espacio de 3 Eso me gusta, vale Sería baño Sí, aquí vamos a dejar De tres partes Van a ser habitaciones De De 10 Por 6 Que yo creo que no está mal 6 Por 10 ¿Por qué? Bueno, porque cada quien va a tener su propio baño ¿Sabes? Cada quien va a tener su propio baño Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Y suelito, obviamente Igual dosas de esto Esto, quítamelo Pam, pam Vas para afuera Y bueno El Sacrófago me gustaría poder cambiar de lugar ¿Sabes? Pero no lo puedo hacer Bueno, es algo nuevo Que aprendí ahora, ¿no? Que el Sacrófago El Sarco Sarco Sacrófago No lo puedes cambiar de lugar Es algo Bueno De De saber Ingredientes sin procesar No tienes Además de que no tengo alimentos Para empezar por ahí Anda, tú se comió todo El puto Perro No nos dejó nada por nosotros De hecho, cuando te levantes Destruyes esto Por favor Y bueno Si pueden Ustedes Vayan transportando Todo lo que hay por aquí De piedra De fiestas mierdas De momento Su estabilidad Mental No sé cómo esté Esto obviamente Se tiene que cambiar de lugar Vamos a cambiarlo para ¿Para dónde podemos poner esto? ¿Sabes? Para acá Hombre Al final Esta fonda La voy a terminar usando Me está gustando Esta zonita Para guardarla Como para Almacenamiento principal Construye esto aquí Construye Estas dos acá Parapan Parapan De hecho ¿Tendremos madera Para hacer esta construcción entera? Es mi pregunta original Bueno, aquí hay más madera ¿Sabes? También hay que ver eso Esto como va Vale un 31% Entonces que serían Unos dos días más A lo mejor Y ya sale esa comida Reinstalar Reinstalamos esto por acá Reinstalamos esto por aquí Pam Ok A ver ¿Cómo se va a llamar nuestro? Mira, tenemos mod la Unión Soviética Vamos a llamarla La Unión La Unión Ringworld ¿Sabes? Y se va a llamar Y a ver Estalingrado Se llamó Estalingrado por Stalin Y Leningrado por Lenin Y nos vamos a llamar a esta ciudad Caleunigrado Caleun No A ver Caleungrado La Unión Ringworld Vale Y se va a llamar una ciudad Caleungrado A honor a Caleun Básicamente Ok, bien Poco a poquito Y vamos ahí Haciendo estas cositas Tenemos 400 de madera todavía Luego tendré que ver El puto mod De estas cosas De cómo Construir Tuberías Este tipo de mierdas Pero eso va a ser Para un futuro Para eso Lo tendremos Tendremos tiempo Para verificar esto ¿Cómo van por acá? A ver Madera Bueno, le quedan cofos Por recoger Por acá Mira, estas mierdas Ya no Mira, cofos que están aquí afuerita Eso ya no me interesa Para nada Solamente lo que está Adentro Mira, cuando hagas esto Priorízame esto Priorízame esto Y priorízame esto ¿Vale? Vente para acá Eh, hola También has esto Gracias Ahora bien Antes de nada Ante continuar Quiero ver Lo que viene siendo La higiene A ver Remove Las aguas Remueve Las aguas residuales Eso no me interesa ¿Podemos poner Después de un futuro Ventiladores? Que funcione Sin electricidad Puerta de la caseta Bueno, mira Esto no sé Cómo funcione Pero bueno Ahora lo siguiente Quería poner Letrinas especiales Para estas personas Tengo que saber Cómo usar esto O sea Tengo que aprender Cómo Cómo se usa Ese Ese aparato O sea Esto es cómo Conectarlos con agua Pero de momento Ahorita no tengo Ni el tiempo Para ver eso Ah, no lo puedo Voltear ¿En serio? Bueno, entonces Lo que haremos Para que sea un poquito Bonito Por el culo De alguna manera Colocamos El balde de agua Aquí Este balde para acá Este balde aquí Y colocamos La letrina Mirándose allá Que esto se va a cambiar Obviamente En un futuro Ah, cómo va esto De por aquí Un 37% ¿Qué 37%? Joder Esto Esto va para largo La comida Hubiera hecho arroz Ahora que lo pienso Mejor ¿Y por qué Esto no lo has cambiado Colega? Aquí arriba Bueno, faltan unos cuantos Así que Ahorita No voy a destinar El trabajo De ponerse a talar Más árboles Pero van a traer Más árboles De hecho Se lo voy a poner Ya ahorita Que está entalando Porque Nos va a faltar Madera Antes que nada Trabajo Construir Estás en dos Vale Y también sería Buena idea Por ejemplo Bueno Vamos Bueno, removemos Sí, vamos a remover El piso que está aquí A ver No, el de acá adentro El de acá adentro Lo vamos a cambiar Y nada El piso de fuera Lo removemos Y lo vamos a poner de madera Necesita agua Sí, ya lo sé Unisex No, ok Ahora sí Esto van a tener dueños Dueño Nadie Bueno, a ver Nadie No Tiene un dueño Unisex Masculino Hombre ¿Cómo le digo? Ah, cama de enlace Cama de enlace Aquí está también Dueño Vale, vale, vale Ahora sí funciona Toma esto Para ti Anda Tú y es Con seleccionar Uno Basta Vale Guay Venga Ya quítame esto Quítame esto Quítame esto Quítame esto Quítame todo eso Ok Nuestra primera Es nuestra Es nuestra primera ¿No? Creo que sí Nuestra primera Antes que nada Mira Para qué sirve este mapa Este mapa nos dice Dónde están los enemigos Eso es bueno En ciertos niveles ¿Cómo lo apago? Ahí está Sí lo apago Tiene un cuchillo Así que voy a esperar Que venga por nosotros Básicamente Ahora sí Esta Quién sabe qué La ponemos aquí Y automáticamente Ok Automáticamente nada Automáticamente mis huevos ¿No? No, sí, sí Todo esto es para esta persona Todo lo que está aquí adentro Se convierte para esta persona Dispongo que vendrá Mientras dormimos ¿Sabes? Lo más seguro Es que hagan eso Vendrá el vato Mientras dormimos Y nos intentará matar Pero no lo va a conseguir Después te lo digo Ha comenzado el asalto Pues nada Esto comenzó Es el asalto ¿Esto sucede? ¡No! ¿Qué haces? Nora No está asignada A vigilar Pues ¿Quién está vigilando? Ah, eres tú Vale Calium Calma, Onesan Rápido Uf, lo conseguimos Bien Sí funciona Vale Se fue a dormir Eso no Vente para acá Bueno, nada Alvira Ponte ahí Y dispara Dispara otra vez Que venga por ti Vamos Que venga por ti Y al suelo Oh Y sabes que me faltó Construir Bueno, creo que no puedo A ver Vamos a verificar No puedo Ocupo mínimo ocho ¿Y si te matamos? ¿Si te dejamos ahí? No, venga Vamos a tratar de curarlo Vamos a crear aquí Una pequeña habitación En algún sitio Para personas como él Ay, este Me interesa Al que me interesa Toda Persona Que esté aquí Me interesa Todo posible Reclutar Para nuestra Para nuestro grupo Me interesa Vamos a crear algo Como así ¿No? Un cuartito De De baño Un 6 por 5 No está mal Dejamos un espacio De 2 6 por 5 Ponte esto Para acá Construcción Eh Producción Mobiliario Ah, mira Tómalo por culo ¿Sabes qué? Que se muera Onesan Hazme un favor Eh Tú puedes venir Y hacer esto Capturar Desvestir Rematar Mátalo Ya, mañana Lo vamos a Enterrar Vamos a hacer Un pequeño Enterrar Hostia No, espérate Esto Aguanta Tres horas Vamos a Incinerar El cadáver Para siempre Y Nada Ve a incinerarlo Transportar Consumir Mmm Pizza Pizza Lo va a comer En serio Ah, mira Ya Terminaste No Desvestir No ¿Qué pasa Con esto? Cadáveres Un cadáver Aquí un cadáver Baja A lo mejor Bueno Bueno, pues nada Vamos a crear Aquí una zona Para que el perro Se pueda comer El cadáver A gusto Básicamente Eh Paraparapar Pan Aquí no quiero Que haya cadáveres Dale un Transporte eso Por favor Hay que se lo coma El perro Ah O me falta Eso del agua Sabes que aquí Hay agua Me falta Que aquí Haya Agua A ver si estas personas Ya vienen para acá Y la traen Rompe eso Y eso ahí Eso ahí Bueno, eso lo pondremos En mi lugar Básicamente Cápsulas de carga Está muy lejos Pero vengo Vamos a mandarlos A que vayan a por ellos 132 de madera Me quedó Ok El siguiente paso Es Ampliar esto Para acá Y quitar Estas paredes Entonces Obviamente El suelo Pues lo voy a dejar ¿No? El suelo Ya lo dejo Porque el suelo Ya me interesa Que está ahí Tú puedes ir allá ¿Verdad? O sea ¿Puedes convierte A esa persona? Adiestrar No, no puedes Área 1 Cómetela Sin miedo Bien Todo roto Suelos Maderita Suelos Me faltó El de aquí Aquí tienen agua Perfecto Ya nada más Queda que repare Ese vato Lo de aquí Y aquí Algunas zonas Que tienen Esta cosa Vamos a Poner el que sea De suelo De madera ¿Qué te pasó? Te falta uno Nada más A ver A ver Ahora Vamos a ver Esto está No Ah, claro Que me quitaron La P es para otra cosa Ahora, ¿sabes? Antes la P era para eso Y desinstalamos Pa, pa, pa Almacén Dame esto para acá Todo esto Viene para acá Madera ¿Cómo vamos de madera? Mil cachos de madera Bueno, es una buena cantidad De madera Una vez quitado el suelo Empezamos a poner Nuevo suelo Ok, tenemos una zona De almacenamiento Para nuestras cofas Varias Ahora, lo que nos faltaría Sería Una cocina Ay, este vertel Lo tengo que quitar de aquí Este vertel Lo tengo que quitar de ahí Porque ahí no Me está estorbando Básicamente De hecho Destruyeme esto Y vamos a crear Mejor esa zona Eh, para acá ¿No? Básicamente Que en la zona Donde está toda la basura El vertedero Eh, este ahí Mmm Aquí está Foso de incineración Tenemos Once de esto Nos falta comidita Supongo que Brunio Está por acá, ¿no? Si Brunio no está por acá Riesgo de colapso menor Ok, estamos teniendo problemas Con Coco La cabeza Ahora, lo siguiente Que tenemos que hacer Entonces va a ser Eh, una zona De cocina A ver, podemos crear Un 4 No, un 5 Tendríamos un espacio en medio A ver, vamos a planificarlo, ¿no? Que para eso tenemos esto Dejamos un espacio de 2 Dejamos un 6 Ok, sería aquí mesa Aquí esto Ok, entonces Ponte uno más para acá Eh, planificación Entonces vendría siendo aquí Cocina Mesa de carnicero O Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando ¿De cuánto fue esto? De un 7 Por, vale La cocina puede ser De un De un 4x4 Básicamente, ¿no? La cocina va a ser De 4x4 Esta va a ser la cocina La cocina no Esto va a ser el refrigerador El refrigerador va a ser aquí Y vamos a poner Acá la cocina Que habíamos dicho Que era de un 7 Un 7 Por esto, ¿no? Aquí esto Mesa de trabajo Esto Y espacio Vale Vamos a ponerle pausa Bueno, da igual Es de noche No van a trabajar Coño 9 de comida Eso ya me preocupa Hubiera plantado arroz Chingada madre Eso era más Rápido Ponemos esto Para acá Esto para acá Y aquí va a estar La cocina ¿Ok? La cocina va a ser esta Ponemos aquí Una de estas 1, 2, 3 Esto va aquí Entonces tú no vas ahí Tú vienes Estando aquí En medio 1, 2, 3 Ah, me equivoqué Como yo Un error Esto va acá Esto va para acá 3, 3, 3 Vale, ahora sí estamos bien Elimírame esto Esto va a ser la cocina Cocina Y refrigerador Y refrigerador En el refrigerador Obviamente va a tener que estar Esto por aquí Y podríamos crear Un tipo de Algo así por así Para decirlo de alguna manera Como una puerta Que divide estas dos zonas Y crear acá Un comedor A ver Un 9 por 10 Pam, pam, pam Vamos a ver Un comedor Y Vendría siendo aquí La puerta La comida Un buen espacio ¿No? Para que pueda pasar Todo esto Y aquí adentro Vendría siendo Un 8 por 11 Pondríamos Una mesa De 4 por aquí No, esta no es cierto La mesa de 4 No mide eso Mide Aquí está Un 3 por 2 Toma ya Todo lo que mide esto Órdenes Taburete 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 Mesa de villar No, villar No, de A ver ¿De qué? ¿De qué es la mesa esta? Mesa de póker Nada, esto tiene que ser Más grande, colega Quiero que sea La mesa Quiero que sea El lugar donde juegan Y donde comen En pocas palabras Básicamente, ¿no? Que bueno, a ver Realmente no tiene por qué Estar juntas, ¿sabes? Y si no ponemos Esta directa Y si ponemos directamente La de 2 por 4 Pero la de 2 por 4 Vendría estando Tal que aquí Y si nos ponemos En plan Muy realistas A ver A ver, seguir diciendo Dejemos espacio Construcción de planos Vente para acá Eh, órdenes Planificamos esto Esto no poniéndose En plan Modo realista Que sí Me gustaría hacer Todo este juego De modo realista ¿Sabes lo que te digo? Entonces vendría siendo Aquí taburete 1, 2 1, 2 Y aquí cerraríamos Podemos Hacer aquí una puerta ¿Sabes? Y aquí va a ser La zona de juegos Básicamente Vale, tenemos La siguiente área ¿Qué va a ser? Ok, antes que nada Vamos a Decirle que Esto no quiero Que me lo permitas Ni esto 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 Bueno, eso sí A eso ahí no me quedaría otra Ponme aquí la mesa Y después Tendremos que ver La área de De energía Bueno, la área de energía Es muy sencilla La verdad No hay mucho que Que pensar tampoco Antes que nada Ponte a destruirme Todo esto Y lo que no se puede destruir Lo rompes Vale Dormimos Ay, ya llevamos 29 minutos No, colega Este juego realmente es muy Joder Se te pasa el tiempo demasiado rápido Y luego no haces nada Pero bueno O sea Ya tenemos nuestros cultivos Que todavía les faltan tiempo Para que salgan Que Lo más seguro Es que me voy a poner A plantar arroz Eso lo tuve que haber hecho Desde el minuto uno Pero No lo hice Mira Estupidez mía Básicamente Planta arroz Esto no se patata Dije Voy a plantar patatas Porque normalmente Te dan muchas patatas El arroz no te da mucho A ver Que podríamos esperar Sabes También te lo digo Podríamos en plan Como que Poner cositas Ir buscando por ahí Algo de comida Bueno Podríamos cazar Sabes Es una opción Muy buena Y bueno De hecho Bueno Vendríamos Poniendo Una nueva zona De construcción Aquí atrás También Esto para acá Te estarás preguntando Esta zona de aquí Va a ser Un área De trabajo Básicamente Va a ser Un área De trabajo Y esto Como que lo muevas Esto como que lo muevas Para donde Sabes Lo puedes mover Para acá Sabes Perfectamente Aquí lo movemos Como esto Es el área De juegos Aquí podríamos poner Una Una puerta Sabes Que salga Para el área De tiro No sé Tendremos una zona De tiro Eso también Se los digo Creo que esto Está mal puesto Reinstalalo Ponlo mirando Para el lado Correcto Gracias Es cuestión estética Pero Venga A mi me gusta Y Bueno Tendremos que ir Dejando por aquí El video Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar un like Pueden comentar Y si tienen Como se le dice Si tienen Ay El puto nombre Si tienen Comentarios Si tienen opiniones O algún consejo Me lo pueden dejar En la caja de comentarios Yo lo voy a ver Y nada Nos vemos en el siguiente episodio De Ringweb Voy a grabar dos episodios De seguido Porque quiero terminar Esta construcción Así que Nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós